Un sujeto caído, un sujeto caído. Defendieron sus vidas y la de sus familias, de la criminalidad, pero terminaron detenidos y hasta tras las rejas. Ese es el drama que han atravesado algunos ciudadanos, como Luis Llanos, Aldo Bahamonde o el dueño de este chifa en Villa El Salvador. Quienes pasaron de ser víctimas a victimarios tras abatir a delincuentes. Cuando ingresaron a mi domicilio y me defendí, y un delincuente fue abatido, pues yo llegué hasta el calabozo del Ministerio Público. Estuve detenido ahí, estuve enjaulado con una cantidad X de delincuentes. Y bueno, desgraciadamente nos ponen en estado de indefensión. E inclusive el arma que se queda incautada, en mi caso estuvo más de un año, casi un año y medio. Historias que no deberían de volver a repetirse, y es que el Congreso de la República decidió aprobar la ley que exime de responsabilidad penal a los ciudadanos que actúen bajo la legítima defensa en situaciones de amenaza. El uso razonable implica que existe una agresión, que existe un peligro de por medio, que existe al menos una situación de temor. Y en ese caso, la persona que está siendo agredida tiene que reaccionar razonablemente frente a esa situación. Se descarta la proporcionalidad de medios. Eso significa que si alguien me amenaza con un cuchillo, yo no tengo por qué defenderme con un cuchillo. Me puedo defender con otro objeto o con un arma de fuego. Según lo establecido en esta ley, la legítima defensa se deberá ejercer por el ciudadano dentro del perímetro de su vivienda, vehículo, negocio, lugar de trabajo o incluso en la vía pública. Sin embargo, según señala el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés, esta ley no podrá ser aplicada para todos los peruanos. Para que se pueda usar un arma de fuego, la posesión de esa arma de fuego debe ser legítima y debe ser legal. Yo puedo usar un arma de fuego legítimamente, pero también tengo que tenerla legalmente. Y de alguna manera, uno de los artículos de la ley establece hasta un plazo de 48 horas, si mal no recuerdo, para que esa arma sea realmente escrutada por la policía para conocer su procedencia y su legalidad. La aprobación de esta ley también ha generado posiciones encontradas en la ciudadanía. Yo creo que sí sería necesario no usar, porque con la delincuencia que se ve cada día, yo creo que sí sería necesario. Tendría que ser bien reglamentada. ¿Confía? Desconfío porque tiene que ser bien reglamentada, para que se pueda usar el arma, porque usar un arma es bien difícil. La verdad, la verdad, acá las leyes peruanas apoyan a la delincuencia. Hasta los mismos policías tienen miedo de usar su arma contra los delincuentes. Ahora la promulgación de esta ley quedará en manos del Ejecutivo, que podría observarla o aprobarla.